Ante la entrada en vigor del color amarillo del semáforo epidemiológico de Quintana Roo y para frenar la propagación de la COVID-19, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fortalece las medidas preventivas y protocolos de actuación para salvaguardar la integridad y salud de los servidores públicos que conforman la administración pública. Se reiteró la importancia de reforzar las medidas de higiene y seguridad, no bajando la guardia, debiendo ser todos responsables. Gracias por ver el video.